¡Aplausos! Algo que parecía complicado de pronosticar hace algunas semanas, hoy México tiene un pie y medio en los cuartos de final de este Campeonato Mundial. Y en sus manos tiene la posibilidad de ser número uno del grupo, ¿no? Si le gana a Suecia en la última jornada, es número uno del grupo. Depende de lo que pase entre Alemania y Suecia también. No, aunque Alemania gana a Suecia y Alemania le gana a Corea, si México le gana a Suecia con nueve puntos... No, con el empate sería líder México. ¿Pero qué pasa si Suecia le gana a Alemania? Ah, bueno, José Ramón, ¿cuándo le va a dar a Suecia a Alemania? Si le gana a Suecia a Alemania... Los alemanes no regresan a Alemania. No, de acuerdo. Si Suecia le gana a Alemania quiere decir que México... El equipo mexicano clasifica si no gana a Alemania. Hoy mismo puede clasificar si no gana a Alemania. Ganando a Alemania todavía corre el riesgo México de quedar fuera si pierde ante Suecia. Pero cualquier escenario, un empate ante los suecos, le daría el primer lugar a México. Yo no veo tan eufórico a David que tanto empujó a Osorio contra las duras críticas que recibió Osorio. No, no, si estoy... José Ramón, yo creo que ahí es un triunfo que pone a soñar al aficionado mexicano, que pone también a ilusionarse al jugador mexicano. Y me parece que México ha logrado hasta ahora, en dos partidos, ha logrado dos muy buenas actuaciones. No, la primera, ¿eh? ¿Qué? Si repite la actuación de Alemania, hoy le hace cinco. Bueno, estoy de acuerdo. Pero hoy ganó el partido, Rafa. Un partido... No, no, claro. Tú estás menospreciando demasiado a los coreanos. No, espérame. Bueno, no me gustó nada, Corea. Nada. Muchos pasados. Muchos faules. Y lo que comentaba Tomás es cierto. La jugada, el segundo gol de México viene derivada de una falta clara antes de la mitad de la cancha. Viene el servicio a Herrera, al Chucky Lozano. Ahora, eso no le quita el mérito a México. Pero yo creo que no tiene nada que ver la actuación de hoy con la actuación que tuvo en la presentación frente a Alemania. O sea, hoy corrió con suerte México. No, bueno, oye. Tú lo dijiste. Arrancando. Afortunada la victoria. Pero también la fortuna es parte del juego. Bueno, por eso... La busca también necesita. Pero espérame. No es quitarle mérito. Ahora, mereció la victoria hoy, ¿eh? Sí, claro. Empecé diciendo que el resultado me parece justo. Incluso me parecía injusto que México fuera ganando 2-0. Yo creo que Corea había tenido insinuaciones, pero tuvo dos o tres situaciones de gol. La que menos clara se veía fue en la que convirtió el gol. Que fue un golazo de fuera del área. Sí, porque ya Márquez había hecho una de las suyas. Aunque... Una de las suyas. Yo soy con... Tomás, en la primera parte Corea tuvo dos oportunidades claras de gol. Y no las aprovechó. Peligrosísimas. No las aprovechó. De acuerdo. Bueno, México merece la victoria porque resolvió mejor que Corea su situación. Sí, está bien. La merece perfectamente. Bueno, la primera de penalti. La primera de penalti y la segunda la resuelve Luis Charito. ¿Cómo ves a la gente entregada? No, me encanta. Me encanta que los mexicanos estemos disfrutando de estos dos triunfos en este Mundial. Que el fútbol es un deporte fantástico y maravilloso. Y México es uno de los países futboleros. Y cuando es la selección nacional se entregan al 100%. Y deseamos siempre lo mejor para México. Y esto es una alegría que habrá que disfrutarla. Ojalá que durante todo este Mundial, ¿no? Que se haga algo histórico. Se va encaminado a ello, pero sí estoy de acuerdo en que México mereció el triunfo. Jugó bien. Tuvo más posición de balón. Tuvo más ocasiones claras de gol. El triunfo es justo. Comenté hace rato que según las ocasiones tenía que haber sido un resultado de 3-2. Pero si quedó 2-1, faltó un poquito de eficacia a los dos equipos. Pero he merecido el triunfo. Me gustó que Osorio repitiera la alineación, excepto ese cambio de Edson Álvarez. Y en este caso está siendo coherente. Así que los jugadores están muy motivados, muy confiados. Y ojalá que el partido contra Suecia se redondee una actuación en primera fase fantástico. Y ojalá que liberemos a Brasil. Si liberamos a Brasil en la siguiente etapa, va a ser doble festejo. Yo vi ayer a Suiza un partidazo. Sí, pero Brasil a Suiza, que impropieres. Pero José Ramón, México con el nivel que mostró contra Alemania, le puede pelear a Suiza, a Serbia o a Brasil, ¿no? Eso está claro. Bueno, a Brasil le peleó a Costa Rica hasta el último momento. México es mejor sin balón. Lo demostró en el partido anterior y ahora lo volvió a demostrar. Más allá de que tiene razón Rafa. Dice Roberto que no mueve la cabeza. No, bueno, no importa lo que pide Roberto, él ya dirá su opinión. Lo que digo es que México en este partido fue mejor sin la pelota. ¿Tú crees, Roberto? Porque pudo trabajar mejor con más espacios. Todo el Mundial ha sido mejor sin la pelota. Todo el Mundial ha sido mejor sin la pelota. Pero ahora no. ¿Tú crees? Hoy fue mejor el equipo mexicano, gana bien. Pero creo que si los jugadores están conscientes y Osorio de lo que hicieron en la cancha, entenderán que este fútbol no les alcanza para el quinto partido. Se quedan en el cuarto con Brasil, con Suiza o con Serbia, con el que les toque. Con este fútbol. Si regresan al fútbol que practicaron ante Alemania, por supuesto que pueden aspirar a otras cosas. Pero es complicado regresar ese fútbol. Pero sí, el equipo mexicano necesita la pelota. Y lo hizo bien los últimos tres minutos cuando recibe el gol. Ni siquiera se produjo ese intento coreano por pelotazos o algo de buscar el empate. Porque ahí México tuvo el balón. Ese es el trabajo que le falta a este equipo. Tradicionalmente la selección mexicana ha dependido de tener el balón, de elaborar más su juego. Hoy le faltó hacer eso durante lapsos importantes. Y por eso, en momentos cruciales del juego, el partido pudo tomar otro curso. Corea primero tiene las mejores llegadas. El penal, bueno, se lo regala el coreano que acomete muy mal esa pelota. Bien marcada. Muy ingenuamente. El penal. Y después hay muchas llegadas de Corea porque a México le falta tener el balón. Yo entiendo que ante Alemania hayas en gran parte renunciado a eso. Porque a los alemanes no les puedes jugar en todo momento y en toda la cancha y asumir la iniciativa. A Corea sí. A Corea había que tener el balón como lo tuvieron, pero manejado con más solvencia y atacando mucho mejor. Eso que no hicieron hoy, puede que lo necesiten ante Suecia. Si al rato gana Alemania, México puede quedar fuera perdiendo ante Suecia. Y jugando como jugaron hoy, podrían perder ante Suecia. ¿Qué resultados afectarían a México hoy entre Suecia y Alemania? ¿Qué resultados? El peor resultado para México es un triunfo de Alemania por un gol. Que es muy probable. Porque un triunfo de Alemania por un gol pondría la última jornada. Vamos a dar por hecho que Alemania le gana a Corea. Tres equipos buscando. México perdiendo por un gol ante Suecia quedaría fuera. Claro. ¿Qué le serviría a México? Que Alemania... Bueno, que Alemania no ganara, ya califica a México automáticamente. Que no gane Alemania. Y en caso de que gane, le conviene más a México que lo haga por una buena diferencia de goles. Exactamente. Con respecto a Suecia. Para dejar fuera a Suecia. Para que es un posible triple empate en la última jornada. La diferencia de goles. Ahora, tiene en sus manos México el pase. No solo a la siguiente fase, sino como primer lugar. Con un empate. Empatando ante Suecia es primer lugar de grupo. Ahora, José Ramón, volviendo al tema que mencionaba Roberto. Roberto decía que México necesita el balón. Pero yo pregunto una cosa. Cuando tiene el balón, parecen faltarle ideas a veces. No, le faltan un montón de ideas. Es más, la repetición de la alineación con la Junso tirado sobre la zona derecha del campo. Evitó que esa zona pudiera producirse algo realmente importante. ¿Por qué? Pues porque la Junso tiene ese tipo de habilidades. Aunque tuvo una oportunidad cuando hace un tiro al arco. Que no iba al arco en realidad. Iba más arriba. Esa zona quedó acéfala en ese sentido a la hora de la imaginación. Este chico, Edson Álvarez, que fue colocado ahí para marcar al número 7. Trabaja muy poco hacia el ataque. Y yo creo que hoy debió haber hecho cambios. Tomás, yo quiero reconocer una jugada de Chucky Luzano. Que corre durísimo, durísimo para evitar un remate que podía haber sido gol de los jugadores. Un remate de volea y lo tapa. Es muy valiente, es muy valiente Irving en este tipo de jugadas. Él no tapa el balón. Se juega el físico. Se arriesgó. Y así metió un gol también. Lo coloca Osorio. Cuando metió un gol de cabeza, cuando venía el portero todo encarregado para jugar. ¿Contra Rusia? Contra Rusia. En jugadas a balón parado, Hugo, lo coloca Osorio al vértice del área. Tiro de esquina. En tiro de esquina. A favor. A favor, exactamente. No, hasta atrás. Para el rebote. Lo pone atrás. Lo pone atrás. Y en el rebote, él hace un par... La que menciona José Ramón, y dos coberturas más que hizo Lozano. Que corrió muchísimo. Y dio el pase para el gol de Chicharito Hernández. Porque ahí suele... No está mal, David, porque es un jugador muy rápido. Y no es un jugador que tenga el físico para ir a competir en pelota. Está perfectamente bien colocado. No, sueles poner al hombre más rápido en esos rebotes para evitar eso que hizo muy bien Lozano en el primer ataque bueno de los coreanos. Y después este cierre que menciona Hugo, que le cometen falta. Pero en esta segunda no venía de jugada a balón parado. Yo creo que algo está mal estructurado si obligas a recuperar balones a Lozano tan atrás. Las características de Lozano las tienes que aprovechar de tres cuartos de cancha hacia el frente. Y para eso sí tienes que tener más el balón, elaborar más tu juego para ir consolidando el avance del equipo. Y permitir que Lozano, Vela o cuando esté Corona, jueguen de tres cuartos de cancha hacia el frente. Que es en donde pueden hacer... Para mí estuvo muy mal repartido en esta zona. Porque si Lozano tiene que trabajar 60 metros cada vez que va a recuperar la pelota. Algo está incorrecto. De ese lado juega Guardado y de ese lado jugó Gallardo. Guardado, quizá por eso Guardado, que no está atravesando por un mejor nivel en este momento, está afectando. No, yo también las piernas de antes, no tampoco. Además... Y perdió una jugada, una entrega en la primera parte, si recuerdan, que terminó en una jugada de peligro. Que Ochoa barrió casi en la línea de meta y envió a tiro de esquina. Porque el coreano se adelantó mucho la pelota. Adelantó la pelota el coreano, pero una pelota que había entregado mal guardado, derivó en una jugada de peligro. Pero al final hubo otra que Ochoa sale lesionado que también arriesga. Bueno, ahí se equivocó Márquez. Muy mal Márquez. Ahora, José Ramón, el hombre del partido, de acuerdo con FIFA, se llama Javier Chicharito Hernández. Merecido. Anota un gol, su gol 50 con selección mexicana de fútbol, en un momento fundamental del juego. El gol de la victoria. Correcto. Y si tú sumas su trabajo en el juego contra Alemania, y el gol que ha logrado hoy, yo creo que es uno de los hombres que más le ha dado a este equipo de Osorio. Este es el mejor jugador mexicano del momento, en mi opinión, en su rendimiento. Por encima de Vela. Sí, por encima de Vela. Y Vela también. Sí, por encima, lejos. Héctor Herrera también está muy regular, ¿eh? Sí, está regular, pero hoy... Hoy no lo ha sido tanto, ¿eh? Como con Alemania. No, pues es que las ideas no se unen de repente. Pero por encima del Chucky Lozano, gracias. Con lo que ha batallado, ha luchado. El Chucky Lozano está en un nivel aparte, ¿no? Ah, en un nivel aparte. Sí, pero este chico más completo, el Chicharito Hernández, es el mejor jugador de Vela. Yo creo que mentalizado, ¿no, Tomás? Sí. Muy motivado, muy mentalizado. Todo el mensaje que le dan en las declaraciones, en su comportamiento, en su actitud, en el himno, su emoción, su euforia. Y que está eléctrico. Está muy eléctrico. Y su trabajo en el campo es muy meritorio, ¿eh? No, y el gol que hace es muy bueno. No, y José Ramón, como dice Tomás, ¿cómo se bota? ¿Cómo se mueve en una zona del campo donde aparentemente él no es muy favorecido? Salió del área, cuando hemos criticado al Chicharito, de que fuera del área chica no aporta mucho, en este Mundial ha aportado. Y físicamente está entero. Sí, porque colabora hasta defensivo. Hoy hubo un problema táctico, es decir, se bota el Chicharito, pero Vela más atrás. Entonces nadie quedó en el centro del ataque. Ese es un problema que tiene México que tiene que resolver. Bueno, todo un ejemplo el de Javier Hernández, ¿no? La cantidad de mexicanos saliendo del estadio, llenaron el estadio, o por lo menos, ¿qué sea? 40.000 espectadores mexicanos, los que estaban en Rostov, que han estado siguiendo la selección y que seguramente estarán en el partido clave que será contra Suecia, dependiendo de lo que haga Suecia hoy con Alemania. Pero ahí estuvieron, ahí cantaron el Chicharito lindo, se comportaron bien, aparentemente no hubo ningún problema. Y bueno, México, como dice ahí, está cerca de conseguir su calificación. No recuerdo ni siquiera algún grito del portero. No, no, para nada. Porque no sé si despejó alguna vez el portero coreano de meta. No, pero no hubo el grito, no lo hubo. Maravilloso el de guardado. Un tiro al arco más uno de guardado, que fue muy peligroso, que la desvió primero el defensor y luego el portero. Bueno, un tiro al arco, que fue gol. ¿Qué mérito el de Javier Hernández? No, y sabes cosa, el primer tiempo de la Jun, que le alcanza a rozar ligeramente el portero, que el árbitro marcó tiro. No, en un rebote que recoge guardado, el tipo tira y el portero la... Bueno. ¿Qué mérito el de Javier Hernández? Ah, muy buena desviada a mano Javier Hernández. Pero Javier Hernández juega un partidazo ante Alemania, ¿eh? Hoy mete el gol y entonces se convierte en una figura más visible. Además, su cuarto gol en Copas del Mundo, ¿no? Va encaminado a... Bueno, igual a Luis Hernández, si no me equivoco, los únicos dos goles mexicanos. Cuatro goles. Cuatro goles en Copa del Mundo, otro de los récords que sigue implantando Javier Hernández. Pero tú ves en el equipo mexicano a Lozano, a Vela, Herrera, guardado con más condiciones, como son más futbolistas que Javier Hernández. Ese es el mérito del chicharito, ¿no? Con menos condiciones, gracias a esa mentalidad indeclinable, lograr cosas que los demás no han logrado. Hoy se confirma, perdón, detrás de Hugo, detrás de Marquez, yo insisto, estamos viendo al tercer mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. ¿En cuanto a logros? En cuanto a logros, sí. Bueno, en cuanto a logros, sí. Porque lleva cerca de 150 goles en Europa. Bueno, José Ramón, donde ha pisado él, los equipos donde ha jugado. En los mundiales de su tercer... Ese es su tercer mundial. Como dice Roberto, puede romper la marca de Luis Hernández de más goles en este mundial. Sí, la va a romper. 50 goles en selección. Impresionante. Sí. Fíjense que, si se dieron cuenta en el gol de Javier, fue un remate, como bien comentaste, le pegó mordida. Sí. Con la buena jugada de Irving, que se llevó a velocidad. Primero se fue Irving en velocidad de un rival en centro del campo. Y luego ya cuando iba a llegar con dos defensas, con tres mexicanos, él decidió dársela a Javier, pero dándole el timing suficiente para que adquiriera ventaja. Y el defensa se fue de largo porque pensó que Javier iba a disparar. Y ese recorte lo hizo fantástico. Y cuando le golpea, le golpeó al estilo Chicharito. Si le pega bien, la para el portero. Bueno, vamos a ir con Sergio Dipp y Mario Carrillo afuera del estadio de Rostop. Adelante, Sergio. Gracias, José Ramón. Sí, aquí los estábamos escuchando atentamente. Atentamente. Mario, qué interesante poner a Javier Hernández en la mesa de fútbol picante como el tercer mejor jugador en la historia de selecciones nacionales. ¿Escuchaste? Sí, señor. Chavas, ¿qué piensas, Mario? Es interesante. No, 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 por favor. Interesante, interesantísimo, hombre. Lo que acaba de hacer Javier. Ayer hablamos de él, de su movilidad, de sus esfuerzos. Está corriendo mucho, recibe de espaldas, trabaja mucho. Todo este equipo trabaja mucho, es un equipo trabajador. Lo has comentado en varios espacios a lo largo de estas dos semanas en Rusia. El Chicharro ha crecido mucho fuera del área, principalmente en el West Ham. Porque en el West Ham no hay tantos balones en el área y tiene que salir a postear de espaldas a la portería, conseguir faltas y poner a jugar a sus compañeros como lo ha hecho en estos dos partidos. Sí, juega con otro sistema donde tiene que jugar al contragolpe, él tiene que ser receptor frontal, él tiene que picar al espacio, él tiene que aguantar la pelota. Eso le ha ayudado mucho a esta selección, a él mismo, por supuesto, al West Ham y, hombre, la actuación memorable el día de hoy también. Para cerrar el tema de Javier Hernández, compañeros, posteaba en Instagram el Chicharito en su cuenta personal, antes de que arrancara el Mundial, que en este Mundial por primera vez iba a jugar Javier Hernández. Se refería a que ni en 2010 ni en 2014 estaba tan cómodo con él mismo, con el ser humano. No había disfrutado tanto como está disfrutando ahora y, además, aunque llegó aquí al Mundial como el máximo goleador en la historia de la selección, solo había jugado un partido de titular en Mundiales. Con ustedes, Mario, octavos de final contra Argentina en Sudáfrica 2010, que por cierto hizo gol. Es el único partido que había jugado de titular. Osorio le ha tenido mucha confianza al Chicharito desde que llegó. Le dijo, algo tiene usted que brilló cuatro años en el Manchester United. Yo quiero saber qué es eso. Eso le dijo Osorio al Chicharito cuando se conocieron. Y Javier Hernández le ha regresado la confianza al profesor. Bueno, igual, si le preguntó al Chicharito algo tiene usted, nada más es el máximo goleador del fútbol mexicano. De buena manera. Ah, correcto, pero igual, no, igual, perfecto. Le dijo, yo quiero saber qué es eso que tiene usted que midiendo 1.75 brilló en el Manchester United, Mario. No, bueno, bueno, qué bueno. Así fue, así fue. No, 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 y sensacional, qué bueno. Señores. Bueno, Sergio, Sergio.